Ay, perfecto. Entonces, sí, como dice Sergio, Sergi va a hacer la parte rollo, pero que es súper importante, así que hay que quedarse hasta el final, ¿eh? Que si no, ¿os acordáis los que estuvisteis en mi último webinar que hablaba sobre la carta del abogado que luego te caías para atrás? Pues es para que nos los pase eso. Entonces, bueno, yo soy Marta Quirós y estoy aquí para enseñar o dar un poco las claves de cómo escoger un buen nombre para tu empresa y registrarlo. Entonces, empezamos. Esta soy yo durante la cuarentena, o sea, he estado haciendo mil proyectos, así que los que estuvisteis en mi último webinar y yo os dije que os enviaría el webinar y no lo he hecho, lo haré hoy, prometido, junto a este webinar. Sé que soy un desastre con esas cosas, pero bueno, he ido de culo, no, lo siguiente. Entonces, aquí estamos, vivos y codeando, y vamos a seguir. Soy Marta, soy lectura de arte, diseñadora gráfica, y me gustan mucho los GIFs y hacer todo entretenido. Es viernes, así que vamos a pasarnos todo bien mientras aprendemos y vamos haciendo. Entonces, lo que hago yo, soy directora de arte y diseñadora gráfica, y ayudo a marcas a comunicarse. Entonces, soy especialista en branding, pero muchas veces tengo el honor de que me lleguen marcas que no tienen nombre. Entonces, yo ahí disfruto y también les creo el proceso de todo el gaming. Soy emprendedora, soy freelance desde los 21, y la verdad es que no he parado hasta ahora. Que tampoco he parado, porque no he parado nunca, vamos. Entonces, vamos a buscar un nombre estratégico. ¿Por qué es importante buscar un nombre estratégico? Al final, junto a tus valores de marca que hablamos en el último webinar, todo tiene que estar alineado. Entonces, la marca habla por ti y tiene que hablar por ti sin que tú digas nada. Es decir, tiene que expresar tu carácter, tu visión, tu misión, explicar un poco qué eres tú y que realmente tú te veas reflejado en esa marca o nombre. Entonces, es súper importante el nombre. Y cada vez las empresas se están dando cuenta de eso, porque el nombre te puede hacer impulsar tu proyecto y que todo el mundo lo entienda y tenga éxito, o te puede hacer fracasar. Evidentemente, no es la única cosa que puede hacerte triunfar o fracasar, pero sí que es uno de los elementos que es súper importante. Entonces, un nombre que sea muy genérico, que sea impronunciable o aburrido, puede hacer que a la gente le cueste mucho recordar tu nombre. Como por ejemplo, el otro día vi una farmacéutica que seguramente pronunciaré mal el nombre, ya lo digo, que es Wöhringer o Wöhringer, que dije, madre mía, o sea, sí, suena alemán, pero suena impronunciable, ¿sabes? O sea, algo que cuesta mucho de recordar. Por eso es muy normal que empresas como, por ejemplo, farmacéuticas o empresas muy grandes se gasten una cantidad de dinero muy grande, como Danone, cada vez que lanza una nueva línea de yogures, etcétera, para que ese nombre realmente comunique lo que ellos quieren, porque han visto y han comprobado que tiene relación a un buen nombre con más ventas. Entonces, como más o menos lo que he explicado antes, que es normal que le den mucha importancia a ese nombre, y no solo el nombre, sino que también los productos. Entonces, como por ejemplo, el que tenemos aquí, que es un call center, y que realmente se entiende súper fácil, hay y call. Entonces, ¿por qué el nombre de una empresa es importante? Porque da la primera impresión y tiene que transmitir en las emociones, ¿sabes? En qué emoción o qué valor despiertas en ese usuario. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo súper conocido, o realmente, bueno, es conocido, pero no sé si todo el mundo conoce de dónde viene el nombre. Google hizo esto. Básicamente puso Naming y puso Voy a tener suerte, porque la historia del nombre de Google es que al principio se llamaban BackRub, que, así traducido del inglés, tal cual, es como rascador de espalda, ¿sabes? Entonces, tenían como una connotación que realmente no era nada tecnológico y que no les iba bien, ¿sabes? Como producto tecnológico que querían vender. Y dijeron, vale, vamos a repensarlo. Y empezaron a buscar nombres y encontraron el nombre de Google Plex, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, le pusieron ese nombre. Y Google, un Google, voy a leerlo porque si no, no me lo sé de memoria, es un seguido, es un 1 seguido de 100 ceros, o lo que es lo mismo en notación científica, 1 por 10 a la 100, ¿vale? Entonces, algo súper tecnológico y súper freak, que sí que les encajaba, pero que realmente yo creo que nadie hubiera sabido, aparte de que no seas muy tecnológico, muy freaky, que realmente es un Google. Entonces, decidieron acortar la palabra y al final, ¿por qué se quedó Google o Google, como le decimos en España? Porque cuando fueran a registrarlo, la persona se equivocó y lo registró con un AE al final. Y ahí se quedó. Entonces, cuando lo registró, fue a los dueños de Google y les dijeron, bueno, aquí tienes tu registro. Y ellos miraron y dijeron, pero si está mal registrado. Y empezaron a decirlo en voz alta y dijeron, bueno, pues nos encaja, vale, pues lo dejamos así. Y así es como lo hicieron. Quiero un buen nombre de marca y apretaron a quiero tener suerte y ya está. Y así se hizo Google. Entonces, yo os recomiendo que no seáis como Google y que no le dejéis a un error vuestro nombre de marca. Entonces, mejor clicar en invertir en naming o invertir tiempo en buscarlo, que no en... voy a tener suerte. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a abrir el chat. Entonces, vais a tener 10 segundos para leer la próxima diapositiva, ¿vale? Sin presión, ¿eh? Tenéis tiempo de sobra. ¿Preparados? Venga, vamos. ¡Ay! Eso han sido dos, ¿eh? Ahora, venga. Venga, os quedan aún dos segundos. Vale, ahora tenéis que decirme por chat qué nombres recordáis. Vale. Vale, bueno. Vale, perfecto. Vale, recordamos todos Apple. Básicamente, uno, porque lo conocemos. Pero dos, porque Apple, cuando entró en el mercado, solo habían cuatro ordenadores, que eran los nombres que están aquí escritos. Porque es que ni leyendo creo que se pueden decir correctamente. Entonces, ellos decidieron adoptar una estrategia completamente diferente a la que había en ese momento en el mercado tecnológico de ordenadores. Y dijeron, vale, pues en vez de inventarnos nombres raros con siglas, vamos a ponernos un nombre fácil y que evoque valores. Y por eso crearon Apple. Entonces, yo soy de las que sigue la estrategia de crear marcas y nombres con valores. Y que te hagan realmente diferenciar y tu público sea capaz de recordarlo, sobre todo. Entonces, vamos a decir un poco los tipos de nombres que hay para ver diferentes estrategias. El primero son nombres descriptivos, que explica más o menos literalmente a qué te dedicas. Como, por ejemplo, el armario de la tele. Pues es fácil. Venden ropa que sale por la tele. Nombres por asociación, que se trata de huir de las palabras que son como más descriptivas y evidentes y buscar un juego un poco más complejo. Por ejemplo, hace, por asociación, hace poco hice el naming de un gimnasio que se dedica a hacer funcional con fitboxing. Y al final llegamos a la conclusión que el mejor nombre era Kao. Porque era una palabra que se entiende en todos los idiomas, que es muy descriptiva del boxeo, que tiene una connotación que puede llegar a ser negativa, pero que si lo envuelves en una comunicación de marca positiva, de vamos a dejar Kao las excusas para que vayas a gimnasio, o he salido de gimnasio y me han dejado Kao, porque estás muy cansado y le has dado todo, ¿no? Pues Kao en ese sentido, pues tiene un nombre como muy fuerte y que realmente transmite. Después hay los nombres que hacen relación a su beneficio, como por ejemplo Sopinstan, pues Sopa Instantánea, Sopinstan. Que esto se hace mucho sobre todo en cosas de comida, nombres sobre todo para productos alimenticios. Y luego vienen los que son inventados, que son aquellos que no tienen relación con la empresa, pero que pueden transmitir por su sonoridad o por las palabras que tienen, pues el servicio. Como por ejemplo Wallapop, Oisho, Bershka, Pulambiar, que no significan nada, pero que el juego de palabras hacen que sea atractivo. Que luego veremos por qué. Pero que si tú le preguntas a un consumidor qué significa Oisho o Pulambiar, pues te dicen, pues ni idea. Otra manera son las onomatopeyas, que sirven mucho para, desde un punto de vista sonoro. Es decir, y después en cuanto a diseño, también los diseñadores cuando son onomatopeyas nos lo gozamos, porque eso es como más divertido de hacer. Y por ejemplo el canal infantil Boeing, que es fácil de recordar porque es una onomatopeya. Después vienen los nombres propios. Y son aquellos que tienen un significado o un simbolismo especial, como por ejemplo Stradivarius. Pues que todos sabemos que Stradivarius es la marca de violines, pero también la de ropa. Es un nombre propio al final. Luego vendrían las siglas, acrónimos y otros juegos aprovechando iniciales. Que tengo que decir que estas son como las que la gente adora. De plan, pues voy a coger mi primera inicial y la primera inicial de mi socio y luego la primera inicial de la hija de mi socio. Y luego salen nombres que son casi como indescriptibles o que son súper difíciles de recordar. Y muchas veces me vienen clientes que quieren un branding o un logotipo con ese tipo de nombres y yo me quedo como bueno, vamos a repensar un poco la estrategia. Les hablo del naming y lo importante que es. Normalmente acaban cambiándolo. Pero bueno, sí que puede servir para algunas instituciones, como por ejemplo el MACBA. Pero ahí yo siempre soy de huir de ese tipo de nombres porque realmente son difíciles. Tanto al nivel de luego plasmar el logotipo como de tener una buena sonoridad o que las letras tengan coherencia y que sea pronunciable. Entonces, palabras en otros idiomas. Por ejemplo, el caso de The PlayCoop que luego explicaré por qué. Prefijo los sufijos del lenguaje. Por ejemplo, Spotify, iPhone, prenatal, prenatal pues antes de nacimiento. Bueno, son tipos de juegos o los números que es una opción que es arriesgada pero que puede funcionar muy bien. Como por ejemplo la marca de ropa Forever 21 que es una marca de ropa juvenil y que es como eternamente los 21. Entonces, uno de mis clientes fue Hours que es una aplicación que sirve para... Tú pones tu espacio de en casa por ejemplo, puedes poner pues yo tengo un sofá, tengo un garaje entonces la gente puede alquilar por horas ese espacio. Por ejemplo, pues yo no vivo en Barcelona y tengo que pasar todo el día en Barcelona pero pues quiero echarle una siesta y alguien pues ofrece su sofá o su hamaca en un jardín en medio de gracia para que la gente pueda alquilarlo y echarse una siesta. pues por ejemplo puedes alquilarlo si tienes una guitarra. Entonces, os explico esto porque esta app quería un nombre que transmitiera su servicio y su servicio al final era alquiler por horas de espacios o cosas que tienes en casa de particulares y que además buscaba pues una relación muy íntima con el consumidor porque al final si dejas entrar a alguien a que se eche una siesta en tu sofá pues vas a tener una comunicación y se hacía pues un vínculo efectivo o social entre personas. Entonces, escogimos este nombre porque eran horas en inglés pero además también era como hours de nuestro ¿sí? que es de nuestro pues las nuestras horas que es como compartir el tiempo y de ahí venía un poco el nombre no sé si lo he contado muy bien en inglés pero y el segundo que os explicaba era el de The Play Cook que es un espacio que lo expliqué en el último webinar también porque a esta marca le hice todo el Brandy y el Naming pero es un espacio gastronómico donde hay nutricionistas que te enseñan a cocinar entonces buscábamos un nombre que representara jugar porque también va muy enfocado a los niños y adolescentes que están aprendiendo a comer y a cocinar y cocinar y que es un espacio de cocina entonces llegamos a la conclusión que el nombre tenía que ser bueno hicimos un listado de mil nombres y el de The Play Cook vimos que funcionaba súper bien porque era Play que era jugar Cook que era cocinar y The Play Cook que es como el lugar entonces el lugar una acción y la otra acción que pasan en ese lugar y lo bueno de esto es que las palabras Play y Cook son muy fáciles aunque no sepas inglés y no seas un crack Play lo vas a entender y seguramente Cook también porque son como las primeras palabras que aprendes así que aún no ser un público súper tecnológico y que salen idiomas que puede ser que sí que lo sea sería capaz ese público de entender qué pasaba en ese lugar y ya sin ver la marca y el local imagínate ya viendo toda la gráfica era porque eso también lo tenemos que tener en cuenta que el nombre nunca va solo siempre va con una comunicación y una gráfica detrás luego a ver vale entonces dices vale muy bien pero ahora si yo estoy en la fase 1 ¿qué tengo que hacer para crear un nombre? vale pues lo primero de todo es saber a qué te dedicas y qué quieres transmitir es decir qué es ese factor X que hablamos en el branding que te hace ser diferente a los demás vale pues yo me me diferencio de mi competencia porque pues lo que decíamos porque vendo churros los mejores churros con las mejores máquinas vale pues este es tu factor X Sergi se ríe porque digo lo de los churros pero es porque no estuvo en mi último webinar si no no se riría tanto entonces vamos a a intentar saber lo máximo de tu producto o servicio para para tener el máximo número de valores y palabras para poder escribirlas y sacar pues ese nombre esa segunda fase coger todos los nombres que se los vayan pasando y generar un millón de ideas vale pues aquí hay que concentrarse en la cantidad o sea no es la calidad es un brainstorming o sea ahí vamos con todo todos los nombres que se te pasen por la cabeza nombres que tengan asociación con con tu producto con tu servicio con tu con tu marca todo ahí lo vas haciendo en listado y lo listas todo y ahí sin límites no hay que tener límites y luego vas escogiendo un poco las que más te gustan y miras si las puedes registrar que ese es un punto muy clave porque puedes tener un nombre que es buenísimo y cuando lo vayas a registrar digas vale pues el punto como el punto es ya existe Facebook Instagram también existen y hay tres empresas más en LinkedIn que se llaman así pues ese lo vamos a descartar directamente y y finalmente bueno después hay que evaluar los nombres que ahí tienes mis 10 claves de un nombre de marca perfecto tiene que tener cómo es la estrategia si realmente se entiende si tiene capacidad de diferenciación es decir es muy igual a tu competencia tiene sonoridad suena bien o es difícil cuesta de pronunciar no se entiende si tiene un storytelling detrás es decir si te está contando una historia o tú puedes contar una historia si te preguntan y tu nombre qué significa porque eso te lo preguntarán segurísimo entonces que tú puedas decir pues mira Creative Core viene de que somos creativos y Core que somos como parte de tu equipo es decir que somos el Core yo estaba buscando un nombre que fuera como que transmitiera equipo que vamos a ser tu equipo en tu empresa y que lo vamos a dar todo y vamos a formar parte de tu marketing luego emotividad pues puede ser que sea algo que transmita que sea emotivo o no y ahí tienes que ir poniendo anotaciones del 0 al 10 el 10 es que es súper emotivo y el 0 pues que no lo es y así vas haciendo y más o menos te queda pues como esta lista que tengo ya aquí estos son los tres nombres porque tengo que decir que hace un mes que cambié el nombre de mi agencia porque bueno estaba con una socia y dividimos peras entonces tenía que buscar un nuevo nombre y me puse manos a la obra y tenía tres nombres en la cabeza que no me paran de dar vueltas os estoy aquí abriendo un libro os estoy explicando todo entonces tenía Creative Core Brandthink y Vibra cada uno tenía pues sus pros y sus contras los dos primeros eran muy bueno eran inglés el tercero era en castellano yo creía que el tercero también se entendía con todo pero entonces bueno se entendía en castellano en inglés y en todos los idiomas pero después dije quizás no y fui numerando pues de estrategia Creative Core pues se entendía perfecto Brandthink también Vibra no porque realmente no se entendía de sonoridad Vibra es muy guay porque la misma palabra vibra en la boca y eso hace que sea como autodescriptiva y algo que vibra para mí es algo muy bueno porque es como que te hace vibrar son marcas que te hacen vibrar Brandthink era súper descriptiva cosas de marca o sea Brandthink y además se parece mucho a Branding entonces tenía mucha socialización cómo te diferencia de tu competencia cuál es el storytelling entonces fui poniendo números de puntuaciones que claro eso también es muy subjetivo porque por ejemplo para mí puede ser súper emotivo y para otra persona no pero ahí es donde entra tu pues tu criterio personal y ahí haces una puntuación y eso no significa que sea el nombre que te quedes al final pero ahí ya ves como un poco las diferencias por ejemplo veía que en Vibra tenía cosas súper buenas y cosas que no eran tan buenas como por ejemplo cuando intenté bajar las marcas visualmente con los logotipos claro Vibra yo no me gusta nada la V ¿sabes? porque es como gráficamente es muy puntiaguda y no me gustaba cómo quedaba en ninguna tipografía ni en ningún símbolo y dije pues no descartado directamente aunque tuviera muy buenas notas para mí fuerza visual tenía tenía una nota pues casi de suspenso y entonces ahí fui anotando y al final me quedé con gratis core y entonces el quinto paso que me enrollo más que descansar vamos a descansar la idea te duer o sea vas a dormir y si quieres le puedes explicar a tu familia tus amigos los nombres pero pero sobre todo deja un par de días y sobre todo repítelo como en frases que pudieras usar como si yo trabajo en y dices el nombre o mi servicio se llama y dices el nombre y entonces ahí ves cómo funciona y qué tanto lo estás interiorizando y si después de dormir no lo ves claro también me puedes escribir de plan Marta estoy atascadísima con el nombre ayúdame que yo te voy a ayudar luego el paso 6 que es pues después de la noche o de un par de días normalmente dices y de hacer estos ejercicios dices vale me quedo con este nombre que es con el que yo pues me resuena más dentro y creo que es con el que voy a funcionar y ahí haces un haces un clic que que es como el clic emocional y que está respaldado por todas las razones objetivas que hemos dicho antes pero que como que te ayudan a decir vale este es mi nombre y además es que se nota muchísimo porque te vienen los clientes diciendo guau es que después de las presentaciones de naming que dice normalmente presentas dos o tres y dices el porqué de cada nombre y qué estrategia tiene un nombre u otro entonces el cliente dice guau es que cuando dijiste de Playcook se nos iluminó y dijimos guau este es el nombre a lo mejor pasa al cabo de dos días porque nunca pasa en la misma reunión nunca y si pasa yo digo no, no, no no me digáis nada o sea de aquí dos días lo hablamos y y eso hay ese clic es el que haces y sabes que es tu nombre ese y y que ha resuelto el rompecabezas y es ahí donde puedes empezar pues todo el recorrido de tu marca y entonces para que no te vuelva a pasar lo de que recibes el email del abogado diciéndote que esa marca está registrada y que no la puedes usar y tienes que volver a empezar todo el nombre y todo el branding está aquí Sergi para ayudarte para que no te pase esto y te golpe te caigas para atrás y y eso y tengas que volver a empezar todo y a invertir otra vez todo así que voy a dar paso a Sergi una cosa más que si necesitáis cualquier cosa necesitáis ayuda aquí tenéis mi LinkedIn que me podéis agregar me podéis inscribir tenéis mi email y la web ahora mismo la estoy haciendo pero os he dejado un formulario para que os pueda enviar esta presentación y la de branding y además también os voy a enviar el PDF para que podáis poner los nombres y las puntuaciones que es una cosa súper sencilla que podéis hacer también vosotros pero bueno yo os lo dejo ahí por si lo queréis imprimir o hacer digitalmente y nada esto es todo así que voy a darle paso a ver a Sergi y Tri si sé cómo hacerlo deja de ahí bien perfecto adelante Sergi bueno muchas gracias Marta felicitarte por tu espacio porque la verdad que ha sido muy ilustrativo y dinámico y entretenido la verdad que sí que ha sido un entendedor y a mí después de esto me queda la duda de si de si el nombre de nuestra de nuestra marca de nuestro despacho Bruno Sánchez es ingenioso o no es ingenioso es dinámico o no lo es porque la verdad yo supongo que en el mundo profesional del derecho y de los abogados estaréis hartos de ver que la mayoría de despachos pues utilizan sus iniciales para para darse a conocer ante el público y nosotros pues tampoco fuimos más allá ni fuimos mucho más originales pensamos que éramos los más chulos en cuanto a nuestros apellidos y tanto mi socio como yo pues decidimos utilizar nuestros nombres nuestros apellidos en este caso para 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 bueno dar a conocer nuestro despacho bueno al final Sergi tenéis unos apellidos no es lo mismo llamarse apellidos raros que Burgos y Sánchez mira son como castitos son como ahí que tienen es un castito si dan fuerza a veces es lo importante bueno yo voy a hablaros de cómo proteger la marca a nivel legal espero no daros una chapa un viernes a las 5 y media de la tarde porque bueno siempre cuando hablamos de leyes y de derecho pues puede hacerse muy pesado pero bueno lo he intentado hacer lo más lo más resumido y y básico posible para que para que bueno veáis el poco la presentación la voy a distribuir en en unos 4 o 5 elementos lo que viene siendo la definición de la marca y su distinción de otros elementos como puede ser el nombre comercial o la denominación que es importante tenerlo en cuenta porque no son lo mismo pese a que pudiera parecer que sí porque es importante proteger nuestra marca tú nos has dado bastantes pinceladas de por qué porque muchas veces podemos encontrarnos cuando nuestra empresa ya está en pleno funcionamiento estamos trabajando llevamos ya 3 años distribuyendo nuestros bienes y servicios y de repente nos llega un mail de un abogado que nos dice oye que estás haciendo con mi imagen o al contrario que alguien se apodere de nuestra imagen y de repente todo el trabajo que hemos realizado durante mucho tiempo se nos quede en nada y tengamos que volver a empezar como quien dice hablaremos también de cómo de cómo se registra esta marca cómo lo hacemos en nuestros marchos cuáles son los pasos para registrar esta marca y bueno he decidido intercalar diversas cuestiones entre la presentación de preguntas que nos suelen hacer nuestros clientes y que creía que aquí podía ser interesante que las tuvierais resultados y comentarlas un poco entre todos ya sin más preámbulos bueno veréis que mi presentación es bastante menos dinámica que la de Marta no tengo cosas en movimiento ni nada es también una cosa bastante en toda amiga de los abogados todo muy cuadrado bueno cuando hablamos de marca vamos a ver nos referimos a aquel signo aquella gráfica aquel símbolo que caracteriza los bienes y servicios que nosotros distribuimos y que nos permite diferenciarlos de nuestros competidores eso vendría a ser la marca la imagen de nuestra empresa al exterior ¿de acuerdo? el nombre comercial en cambio es la denominación que utilizamos y que se diferencia de la marca en que la marca puede ser un gráfico una imagen y el nombre pues es una denominación son unas letras con las cuales pues nombramos es la nomenclatura de nuestra empresa y después hay otro elemento que aquí no lo tenéis pero bueno lo comentaba al principio que es la denominación social por lo menos aquí en España que he visto que teníamos seguidores de fuera cuando vamos al registro mercantil porque hemos constituido una sociedad por ejemplo si no somos autónomos aunque lo queamos es igual claro tenemos que denominar socialmente en el tráfico jurídico nuestra empresa esta denominación social podría ser por ejemplo Inditex Inditex que supongo que todos más o menos sabéis que es Zara pues bien Inditex es la denominación social Zara sería el nombre comercial y después también muchas veces a lo mejor ahora os estaréis preguntando bueno pero Zara también podría ser la marca podría ser la marca también no obstante marca y nombre comercial son cosas distintas y por lo tanto pese a que tengamos ahora lo veremos es una cuestión que normalmente se nos plantea pese a que tengamos ya un nombre comercial que es idéntico al de una marca eso no nos exime a registrar la marca después hay que tener en cuenta que la marca la registramos a nivel nacional pero también lo podemos hacer en el comunitario e incluso a nivel internacional más adelante al final de la presentación pues daré cuatro pinceladas de lo que es una marca europea y lo que es una marca internacional y un poco cómo debemos hacerlo cómo debemos proceder para proteger nuestra nuestra imagen ¿no? pues a un nivel más alto que simplemente a nivel nacional en cambio pues el nombre comercial deberemos registrarlo país por país ¿por qué? pues porque nos han firmado acuerdos tan amplios como a nivel de marca ¿no? ¿qué tenemos que decir con nuestra marca? pues bueno Marta ya nos lo decía ¿no? es una manera de diferenciarnos en el mercado respecto a los bienes y servicios que distribuyen nuestros competidores pero más allá de eso es un activo patrimonial de nuestra empresa ¿no? yo siempre les digo a nuestros clientes que la propia marca la imagen de la empresa es algo con lo cual podemos comerciar en el mundo jurídico ¿por qué? pues porque podremos firmar contratos de hacer franquicias incluso a nivel publicitario el hecho de tener una imagen una marca pues nos dará un caché mucho más elevado sobre todo tenerlo registrado que no tenerlo registrado claro si no tenemos la marca registrada pues somos vulnerables en el exterior y somos vulnerables ante posibles competidores que con muy mala leche decidan apoderarse de nuestra marca y registrar la imagen porque si van al registro de la oficina de patentes y marcas ven que no está registrado este nombre como marca no sería la primera vez que nos ha llegado alguien al despacho con un problema de este tipo y de verdad os lo digo después para solucionar este tipo de problemas nos podemos tirar años en los tribunales o negociaciones que pueden llegar a ser muy costosas y lo más fácil es empezar por el principio como quien dice y cuando tenéis una idea una marca un nombre pues no cuesta nada el pago de la tasa un asesoramiento preventivo a que después pues tengas que gastarte pues miles de euros en un pleito o en una negociación para poder seguir por lo que estabas haciendo y la imagen de tu empresa porque es que claro es que al final se puede ver destruido el trabajo de años si te has olvidado de registrar la marca ¿no? tú estás trabajando durante mucho tiempo con una imagen y de repente te encuentras que hay un competidor que ¡pam! está con esa misma imagen ¿no? pues eso es lo que precisamente se intenta evitar registrando la marca Bueno, cuando dices esa misma imagen te refieres a ese mismo nombre ¿no? A ver es que nombre comercial y marca a veces son lo mismo y a veces no no sé si tu pregunta es esta pero sí pues nombre comercial y marca a veces puede ser lo mismo por ejemplo Decathlon tiene el nombre comercial de Decathlon pero a veces nos encontramos otros ejemplos en los cuales pues la marca es una imagen un gráfico y como Coca-Cola exacto exacto y el nombre comercial pues pudiera ser otro o también nos podemos encontrar con denominaciones sociales que tienen multitud de marcas o de un nombre comercial que tiene multitud de nombres comerciales más por ejemplo en el caso de Decathlon pues dentro de Decathlon tenemos domios tenemos en fin cada sección deportiva normalmente pues tiene una nomenclatura ¿no? y eso son marcas distintas claro evidentemente aquí no todos tenemos la potencia de Decathlon para poder estar registrando una a una todas las marcas y pagando las tasas ¿no? para registrar la marca ¿qué es lo que solemos hacer? pues bueno el primer paso un poco pues sobre lo que ha ido tu presentación ¿no? escoger el nombre nosotros lo que aconsejamos es tener una lista de nombres que sean parecidos o no pero sobre todo tener una lista ¿por qué? pues porque el siguiente paso a realizar es irnos a un registro que es de carácter gratuito que está en la página de la oficina de patentes y marcas para ver si ese ese nombre esa marca ya está registrada o no lo está si no lo está es importante es súper importante perdona que te corte porque hay que hacerlo en el momento que estás diciendo el nombre o sea el punto 4 que os decía yo es ahí ¿entrar? ¿dónde has dicho que tenemos que entrar? en la misma página de la oficina de patentes y marcas creo que hay un desplegable que te permite te permite pues bueno acceder al registro y ahí simplemente pues es escribir la denominación de lo que tú quieres registrar como marca puede ser puede ser por ejemplo pues Burgos y Sánchez nuestro nombre o o otro no sé pero puedes probar con tu nombre con tus apellidos pues quizá ya está registrado por otra persona que se llame de la misma manera que tú ¿no? pero pero bueno a través de ese registro pues podemos nos permite avanzar de alguna manera ¿no? porque a veces es que es eso empezamos vale ya tengo el nombre pues venga ahora me voy a poner con la infraestructura venga ahora voy a distribuir empiezas, empiezas, empiezas y resulta que llevas un año ya trabajando y no has registrado la marca ¿no? por lo tanto paso a paso nos vamos al registro y comprobamos que ese nombre que nosotros queríamos registrar está libre y entonces ya vamos al siguiente paso ¿no? y el siguiente paso es ya meter nuestra marca en la solicitud la marca puede ser denominativa gráfica o mixta a grandes rasgos cuando hablamos de marca denominativa nos referimos a una marca en la que sale únicamente pues el nombre cuando hablamos de marca mixta estamos refiriendo por ejemplo pues se me ocurre Estrella Dam que sale el nombre y un gráfico una pequeña imagen o cuando hablamos únicamente de una imagen una marca gráfica pues se me ocurre la manzanita de Apple ¿no? que a veces sale sola pero todo el mundo sabemos lo que es bueno esos tres tipos son los encuadres que nos permite el registro en la solicitud para decir pues el tipo de marca que nosotros queremos poner otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la clase de marca ¿por qué? porque cuando nosotros registramos la marca tenemos que tener claro también los bienes los servicios los productos que estamos distribuyendo dentro de qué clases se encuadran ¿no? existe una clasificación que se llama clasificación NISA que tiene pues bueno es una numeración enorme de distintos tipos de bienes servicios productos los cuales deberemos enclavar pues nuestra marca y nuestra animación comercial y a partir de ahí pues continuar con el registro más adelante haré hincapié sino ahora en que cuando vayamos a pagar lo que es la tasa porque esto al final tiene un coste en función de las clases que hayamos escogido porque podemos escoger diez clases podemos decir que nos dedicamos a la restauración un restaurante hacemos penas pero además también repartimos a domicilio ¿no? pues pudiera ser que eso fueran dos clases distintas pues tendremos que pagar un coste adicional aparte de la tasa por registrar la propia marca la presentación de la solicitud de la marca la podemos hacer de manera presencial en la oficina de patentes que está en Alicante o de manera telemática hoy en día con todos los medios de los que disponemos certificados digitales DNIs electrónicos etcétera pues es evidente que la mayoría de la gente por no decir casi todo el mundo incluso nosotros en nombre y representación de los clientes hacemos las cosas de forma telemática además esto nos permite pues ahorrarnos dinero en cuanto al pago de la tasa ¿no? una pregunta que supongo que muchos los estaréis haciendo ¿cuál es el coste de registrar esta marca? Bien cada año se van actualizando los costes de las tasas para este año 2020 el coste del registro de la marca está situado a 125,36 euros si es en una clase como yo antes os decía el tema de la clasificación MISA las clases que podamos encuadrar y para cada clase sucesiva pues son 81,21 euros ¿no? no sé no nos dejemos engañar por el precio o asustar mejor dicho y tener en cuenta que registrar la marca os ahorrará después unos costes mucho mayores y unos disgustos bastante más grandes y pérdidas de tiempo etcétera yo creo sinceramente que es importante tenerla registrada como decíamos antes y yo creo que saldréis todos los de aquí convencidos de que es una obligación más a la hora de crear vuestra empresa si es que estáis emprendiendo en este momento ¿cuánto tarda el registro en inscribir la marca? vamos a ver la ley establece un plazo máximo de 12 meses para resolver no obstante suelen resolver entre 3 o 4 meses nuestra experiencia a no ser que haya problemas por ejemplo si estamos registrando una marca que pudiera ser muy parecida a la de otra empresa que ya está en funcionamiento la propia oficina puede dar audiencia a esa empresa para que haga un escrito oponiéndose al registro de nuestra marca entonces evidentemente se puede ver dilatado el proceso de inscripción no obstante nosotros podemos empezar a utilizar la marca desde el momento en el que registramos nuestra solicitud y además si hemos comprobado de que no existe ninguna nomenclatura parecida en el registro suele ser extraño de que existan oposiciones al registro bueno el nombre de la marca caduca a los 10 años tenemos que renovarlo y pagar otra vez la tasa pero es una tasa menor bueno son 10 años y yo creo que después claro ya se convierte en una necesidad porque una vez la empresa en funcionamiento etcétera claro ahora que hacemos la dejamos sin registrar la dejamos que caduque entonces a lo mejor lo otro se aprovecha pum la registra al día siguiente y ya tenemos otro problema ahora que hacemos ¿no? bueno la ley establece un plazo hay pocas cosas en esta vida que no tengan que no tengan un plazo hasta la misma vida tiene un plazo bueno el plazo aquí pues es de 10 años transcurridos estos 10 años pues hay que renovarlo ¿no? como decía antes marca nacional marca europea y marca internacional marca a nivel nacional pues hemos estado comentando que existe la oficina de marcas y patentes en Alicante el proceso para su registro es sencillo de manera telemática o de manera presencial pero luego tenemos el registro europeo el registro europeo es un registro unificado en toda la unión europea que nos permite tener la marca en toda la unión ¿no? de esta manera pues estamos protegidos a una escala mayor y bueno dotados de una mayor seguridad y lo que decíamos antes de las ventajas de tener nuestra marca poder operar en el mercado que sea un activo patrimonial un valor pues con más razón lo será si tenemos presencia en toda Europa en vez de a nivel nacional únicamente ¿no? no ocurre así con el nombre comercial lo remarco el nombre comercial sí que lo tendríamos que registrar país por país y además en función de la legislación de cada país pues podría variar el procedimiento para su registro los plazos y todo lo demás ¿no? y después pues tenemos la marca internacional que se rige por el sistema de Madrid que hay una lista de países que han firmado los acuerdos para que nuestra marca pueda desplegar sus efectos en ese tercer país algunos países habrán firmado el arreglo de Madrid y otros el protocolo de Madrid veía antes en el chat que había una persona de Guatemala bueno pues Guatemala forma parte del arreglo del protocolo de Madrid ahora no lo recuerdo por lo tanto nosotros si quisiéramos registrar una marca en Guatemala no tendríamos mayor problema y lo podríamos hacer en virtud de estos tratados internacionales y lo mismo una empresa de Guatemala aquí en España hay que tener en cuenta no obstante que para poder registrar una marca a nivel internacional que tendremos que tener previamente a nivel nacional o a nivel europeo esto a veces pues hay alguien que quiere ir más rápido y decir no yo ya a nivel internacional yo ya a tope a los 116 países que existen en el acuerdo pues no tenemos que ir primero a nivel a nivel nacional y después por poco a poco registrarla ya os digo el plazo para resolver de la oficina suele ser unos 3-4 meses si no hay no hay problema por lo tanto pues bueno ya concluyendo espero que no se os haya hecho pesado registrar nuestra marca pues creo que es importante para sobre todo dar exclusividad darnos fortaleza y no ser vulnerables en el mercado frente a nuestros competidores ¿no? en una actualidad tan tan salvaje ¿no? en la cual pues bueno existe mucha competitividad competitividad y siempre tenemos a las empresas rivales muchas veces pues mirando lo que hacemos y bueno tener nuestra marca registrada nos dará seguridad y nos dará un valor añadido para poder actuar en el mercado y distinguir sobre todo que es de lo que se trata los bienes y servicios y nuestra labor profesional ¿no? nada más yo quedo a vuestra disposición para cualquier duda yo como los miembros de mi despacho por canales de contacto que podéis ver aquí debajo tanto por Instagram como por Whatsapp o canal vía mail y nada no sé si se preguntan Marta estoy a lo domina si queréis preguntarnos ahora es el momento creo que había visto que habían preguntas no sé si ahora Luis quiere entrar o sí no sé si lo veis vosotros si no podéis ahí tenéis las preguntas de en la parte preguntas y respuestas y también a través del chat comentarios o vale yo sí que los veo ¿sí? ¿lo tienes? si no los leo yo a ver hay uno aquí que preguntan si el coste es único o es anual no la tasa se paga una vez en el momento en el que registremos y ya está después pues ya podemos disfrutar por así decir de tener nuestra marca durante ese periodo de 10 años cuando vaya a caducar nuestro registro deberemos volver a pagar la tasa de manera única pero no se paga ni con carácter mensual ni con carácter anual una cantidad determinada después también te pregunta Marta si el nombre comercial se registra en el mismo sitio que la marca perdona perdona que estaba Marta Marta dice que si el nombre comercial se registra en el mismo sitio que la marca yo entiendo que ya hace a través de la oficina de marcas y patentes lo que pasa que los procedimientos son distintos vale y Alex dice yo tengo una duda me gustaría saber si en la oficina de patentes y marcas se puede registrar solo a nivel nacional o puedes también el registro europeo internacional bueno esto es lo que lo que decíamos al final de la presentación ¿no? podemos registrarla solamente a nivel nacional y quedarnos aquí o bien una vez la tenemos registrada a nivel nacional este es el primer paso y más y registrarla a través de la oficina de patentes sí a través de la oficina de patentes y marcas nos da el acceso a la oficina europea o a los canales para hacerlo internacionalmente sí luego creo que hay una pregunta para mí que dice bueno supongo que es para mí ¿tienes algún ejemplo gráfico de cómo presentar un naming? Juan si estás ahí dime a qué te refieres porque bueno no puedo entender te refieres a cuando yo presento un alguien o un cliente mío un naming ¿cómo lo hago? es que no entiendo demasiado la pregunta así que la dejamos en el aire y Juan si quieres escribirme por el chat sí un dossier de presentación ah un dossier de presentación sí normalmente hago una presentación ejemplos ahora mismo no tengo pero si quieres te puedo mandar hago un ejemplo bueno pongo simplemente como la estrategia lo que he puesto como de playbook pues les pongo tres o cuatro nombres más detallado pero pongo pues el significado de cada parte del nombre cuál es la estrategia si el storytelling que tiene la marca para que ellos lo puedan contar y entiendan por qué y un poco ese es el resumen normalmente suelen ser presentaciones blancas súper sencillas porque no quiero que el cliente se empape con ninguna gráfica ni con ninguna tipografía intento que sean tipografías súper súper asépticas o sea que no transmitan demasiado para que y que todos los nombres sean con la misma tipografía porque así no hago distinción y no se imaginan una gráfica simplemente están pendientes del nombre supongo que es esto lo que lo que me preguntabas rosa dice esto aplica al nombre de un local comercial que esto es para ti que lea la pregunta esto aplica al nombre de un local comercial el que no no acabo de entender el que se aplica al nombre de un local comercial como una tienda supongo el nombre de una tienda si claro el nombre comercial de una tienda es lo mismo que el de una empresa esa tienda si está radicada aquí en España pues tendrá una forma jurídica que será pues una sociedad limitada o no será un autónomo que habrá decidido pues que en vez de su nombre personal no lo sé no lo sé lo que sea ¿no? pues sí ese nombre se tiene que registrar claro porque si no lo registramos nos podemos encontrar con que mañana habrá otro enfrente y ponga ese mismo nombre registrado entonces los que lo tenemos que cambiar somos nosotros pese a que llevemos a lo mejor 15 años con ese mismo nombre el hecho de llevar X tiempo con ese nombre no nos da más derecho que otro que haya ido más rápido y lo haya registrado vale entonces Ana dice ¿cómo podemos proteger nuestros diseños no registrados en cuanto a diseños ¿te refieres a diseños en general? o sea del plan por ejemplo si yo hago no sé una ilustración ¿esta ilustración te refieres a eso? porque claro ahora estamos hablando más de naming y de marcas supongo que en cuanto a eso ya entraría en un tema de propiedad intelectual es que claro hay muchos más registros propiedad intelectual propiedad industrial una patente sobre una invención que nosotros tengamos todo eso va por otros canales hoy pues bueno estábamos tratando el tema de la marca así que es verdad que es muy amplio todo esto porque claro están las marcas luego están las patentes luego están nuestras creaciones artísticas por ejemplo un dibujo lo que sea esto también lo podemos registrar nosotros tenemos unos derechos podemos explotarlo para hacerlo pues existen unos mecanismos que la ley proporciona vale ¿tú lees esas preguntas o no? yo sí las voy leyendo lo que pasa que veo muchas letras aquí y el orden se me hay muchas dentro del chat además y en las preguntas y respuestas que si no vamos leyendo así que parecemos camaleones preguntas y respuestas aquí vale dice Guillermo hola soy creativo y neimer también y me gustaba me preguntaba si se puede contar con un apoyo menos legal del abogado es decir si os pondrís de lado de los que buscamos nombre para asesorarnos y pelear con nosotros por un nombre por mi experiencia los abogados siempre sois muy cautos y eso limita algunas opciones espero claro nosotros al final trabajamos para aplicar la ley ¿no? o encontrar posibilidades dentro de los marcos que nos proporciona la ley claro yo a un cliente no le puedo decir si vamos a conseguir esto o lo que sea porque a lo mejor es mentira ¿no? y luego el cliente luego vienen las decepciones y vienen los problemas nuestra por lo menos yo hablo a nivel personal nuestra ética profesional es de decir siempre pues la verdad y lo que hay a partir de ahí como se dice en catalán febula coulombs no nos gusta vas a decir la verdad la verdad y nada más que la verdad vale Miguel dice ¿existe la posibilidad de registrar un hombre ya registrado pero que no tenga nada que ver con ese sector? el caso de Stredivarius por ejemplo que hace violines y ropa sí existe la posibilidad una buena pregunta eso es una pregunta que daría para una presentación y todo aquí vamos podría haberme pasado una hora hablando de temas de casos etcétera etcétera pero bueno claro también la idea era hacer algo adaptado al público porque si os pego aquí un rollo de esto entonces sí que os vais a dormir entonces Miguel dice ah no este ya lo he leído el siguiente Enrique ¿se puede coger un nombre registrado en otro país? uy que se ha movido el problema está en que no se puede registrar entonces a nivel nacional es decir si no está registrado en nivel español pero sí en nivel europeo puedes registrarlo a nivel español pero a nivel europeo no porque ya está registrado esa es la pregunta ¿es cierta esa afirmación? a ver nosotros registramos una marca a nivel nacional a ver yo creo que sería raro que esa marca también estuviera registrada a nivel europeo porque es nuestra marca y ya la hemos buscado en el registro pudiera ser que alguien no lo sé alguien francés haya registrado nuestro nombre en España pero es que entonces lo veríamos en el registro ¿no? por lo tanto bueno pero creo que él se refiere al revés por ejemplo que alguien francés lo haya registrado en Francia y en Europa por ejemplo pero en España no entonces tú puedes registrarlo en España en España pero no puedes registrarlo a nivel europeo porque la oficina europea no te lo permitiría porque de coña dice España es Europa sí pero hay diferentes lo puedes registrar a nivel español y a nivel europeo ¿verdad Sergi? correcto vale entonces vamos a quitar esta y ¿qué es la prueba de adquisición? adquisición perdón ¿qué es la prueba de adquisición? no sé lo que se refiere ahora mismo si es el tema de la no sé a qué te refieres Arnaldo escríbelo por el chat en el formulario de supongo que debe estar en la página ah está el formulario claro muy largo ahora ahora mismo Arnaldo si quieres nos lo envías por correo y te responderemos encantado si tienes alguna duda así más concreta que ya había la prueba no tengo ni idea yo no tengo ni idea la verdad Rosa dice hablaba de un bar concretamente vale dice que hablaba de un local comercial se refería a un bar si se llama X ¿cuál es su marca? el nombre del bar será el nombre comercial pero coincide el nombre con la marca es lo que decíamos antes de la coincidencia entre el nombre comercial y la marca a veces pasa decaldón pues la marca también es de que son las letras es la denominación de decaldón pero a lo mejor ese bar no tiene registrado nada o tiene registrado el nombre comercial pero no tiene registrada la marca con el mismo nombre entonces lo que es prudencial es efectuar el registro de las dos cosas para evitar los problemas vale a ver pero voy a ir cerrando que se me acumulan muchas gracias con la respuesta anterior dice Enrique esto cortaría la posibilidad de crecer a nivel internacional exacto y Juan dice ¿dónde están vuestros emails para poder contactar con vosotros? yo el mío lo he escrito antes por aquí pero ahora si no lo volvemos a escribir no sé si hay alguna manera de que se queden se queden como escritos en el chat o en algún lado no siempre tienes que volver a ponerlo o si no o al final o si vale no sé yo no es igual que mi web pero marta arroba gratiscore.es bueno nuestro es más ese ya lo habéis visto ahí si no puedo no sé si puedo compartir la pantalla de nuevo que tengo puesto escribir escribirlo en el chat también puedes ah lo puedo escribir en el chat pues lo voy a escribir aquí en el chat ah no sé sé por qué acabo de ver Marta porque tú has puesto para todos los panelistas y no para las panelistas que participan creo que es por eso así que lo he podido compartir participantes ahora y a Sergi le ha pasado lo mismo yo en esto soy un en el zoom soy un neofito o sea que me sigue pasando mira ahí tenéis los dos puntitos el mía y el de Sergi sí también os voy a dar el whatsapp que podéis hacer preguntas a través de whatsapp yo no porque yo si no me peta de whatsapp y no nosotros pues como tenemos uno a nivel profesional del despacho que es el mismo que el teléfono fijo la verdad que hemos pensado que es una fórmula útil de comunicarse con los clientes y rápida además porque nos habíamos dado cuenta cuando empezamos de que muchos despachos tradicionales eran un poco inaccesibles al cliente y que incluso una vez tú ya eras cliente pues te costaba contactar entonces nosotros pues tenemos este teléfono que tiene whatsapp y lo atendemos evidentemente un sábado a las 12 de la noche no te vamos a atender pero entre semana ya no lo he elaborado yo tengo que decir que también tengo un número que es profesional pero que lo intenté pero dije es que no porque mis clientes me enviaban cosas que necesitaba tener por mail y al final era un cacao eso que yo dije no si queréis contactarme me llamáis o por email porque si no ya no porque te llamen a deshora sino porque a lo mejor te envían una foto por whatsapp luego te envían cambios por whatsapp también y es todo ahí un popurrí pero bueno pues yo creo que hasta aquí a ver hay que hay más preguntas vale creo que ya está ¿cómo hacemos para actuar la presentación de branding? ah vale sí es lo que he dicho y me podéis dejar en el formulario o me escribís al mail o me dejáis en el formulario que hay en mi web que solo he puesto un formulario porque aún estoy desenvolviendo la marca pero he dicho voy a poner al menos algo que puedan ahí dejar todos los emails fáciles y así pueda enviarlo todo junto así que mi web lo tenéis y si no ahí en el chat tenéis los emails de los dos lo tenemos también en el youtube pero es verdad que no sé qué pasó e intenté corregirlo pero se queda como la pantalla sí pero habéis visto a Marta Marta no es así os lo dejo también ahí vale perfecto pues nada muchas gracias por escucharnos y por estar ahí dándolo todo un viernes a las 5 de la tarde cuando ya podemos medio salir si tienes perro ahora ya vamos a tener un poco de libertad ay no te escuchamos ¿no me escucháis? no a ti sí pero perdona que sí mil gracias también a vosotros por compartir y siempre con esta super energía pienso que esto ayuda también ¿no? así que a ver si volvemos en hacer cosas juntos que seguramente si no es un webinar a lo mejor un evento físico claro que sí claro que sí estaría a mí me das un micro y yo me crezco me crezco muchísimo bueno pues mil gracias a todos por participar y a lo mejor nos vemos en la próxima Malta Academy la semana que viene feliz fin de semana muy bien que haga bien adiós a todos hasta luego chao chau Gracias.